Pues esta pieza es una pieza muy especial, no es la pieza al uso de Didier Lourenço, lo que pasa es que si miramos cada una, cada una, cada una, cada una, que hay 194 creo, si no me equivoco, cuadritos que podrían funcionar solos, individualmente, cada una de estas piezas podría ser una pieza sola. Todas juntas forman lo que sería una memoria de verano, ¿no? Cómo funciona nuestra memoria, que estamos llenos de flashes, imágenes, y vuelve a ser la mujer, que la podemos intuir aquí desde algo más de distancia, con sus recuerdos estivales y lo que ella recuerda, que es lo que nos forma como personas, nuestros recuerdos. Y bueno, pues es una obra súper colorista, donde en cada rinconcito hay que buscar el color, la línea, cómo va a dibujar la figura, que es la que voy siguiendo, pero bueno, al final lo que importa de estas obras creo que la tienes en casa y un día descubres este, otro día descubres otro, y es una obra que vas descubriendo cosas a medida que la vas mirando y te da mucha información, obviamente. Gracias.